La cría de Clarias también llega a hoteles en Cuba. Esta vez ocurre en Isla de Pinos, en medio de esa vía que otra vez experimenta el régimen para intentar frenar la escasez de alimentos que sufren los cubanos. Rolando Nápoles nos explica. Adelante, Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Estamos hablando de otro de los tantos ya fracasados experimentos del régimen en la isla. Ahora lo recicla una vez más para intentar buscar una salida. A esa crisis de los alimentos en Cuba. Esto es un estanque que tenemos, que fue en un momento hace muchos años una cinterna, pero bueno, ya no se utiliza tan bien. Las Clarias también llegan a hoteles en Cuba. Al menos en Isla de Pinos, el hotel Rancho El Tesoro, anuncia a bombo y platillo en la televisora local que en una antigua cisterna, esa instalación de una estrella de calidad, ya crían Clarias para darle de comer a los clientes. Irónicamente, en un territorio todo rodeado de mar. Y decidimos eso, reutilizarlo, ¿no? Y bueno, darle la satisfacción al pueblo de poder tener en el plato un pescado y que, bueno, sea producido por nosotros mismos. Las Clarias, en una vieja cisterna de un hotel en Isla de Pinos, el primer centro de trabajo estatal que lo hace en ese municipio cubano, es parte de ese reciclado experimento de los duros años de aquel periodo especial con el que el régimen intenta igual ahora enfrentar la crisis de alimentos, entre ellos, irónicamente, de pescado. Y es fomentar la cría de peces en estanques de centros laborales, casas y barrios. Mientras sus funcionarios justifican esa inconcebible escasez de pescado con que los mares que rodean el archipiélago de Cuba, según ellos, ya no tienen los peces que demandan los cubanos. Que todo el mundo que tenga un acuario, algo que tenga un lugar donde puedas tener un poquito de agua, tengas una cinterna, un acuatorio pequeño, nosotros le podemos llegar a esos lugares. Puede ser con tilapia, puede ser con claria. La cría de peces de agua dulce en un hotel en Cuba se hace pública en momentos en que, por otro lado, el Ministerio de Comercio Interior se aparece ahora culpando a las condiciones climatológicas en la isla, aunque éstas solo afectaron recientemente una parte del país y a lo que llamó la disponibilidad oportuna de inventarios de los imparables retrasos en la distribución de la canasta familiar racionada por la libreta. Esta vez las de enero y este mes de febrero. Una realidad que tense aún más la vida del cubano. El Ministerio de Comercio Interior publicó hoy una nota informativa en la que destaca el fraccionamiento de los ciclos de distribución de los productos de la canasta familiar normada por atrasos en los inventarios y las lluvias de los últimos días. Hoy, una vez más en Cuba, la otrora azucarera del mundo. El régimen, ya avanzando febrero, por ejemplo, aún no ha entregado la cuota normada de azúcar por la libreta de racionamiento del pasado enero en cinco de las provincias. Y en el resto, dice, las completó ahora en esta primera semana de febrero. Afectaciones similares ocurren con dos productos básicos para el cubano, el arroz y el café. Las siete libras de arroz de enero ahora se están completando en febrero, aunque no al mismo tiempo en todas las provincias. Mientras que del café, el Ministerio de Comercio Interior anuncia que terminó la producción para recuperar el que le debe a los cubanos de nada más y nada menos de diciembre. Aunque promete que el de febrero, supuestamente, está seguro. Mira, ahora estamos en problemas del arroz. No ha llegado el arroz en la tienda, simplemente. Y cuando tengo dinero, imagínate, no veo esa situación porque el arroz no ha llegado a tiempo, porque hay problemas. Y vuelvo y repito mil veces, no me dan ayuda de nada. Y por cierto, también, irónicamente, en ese archipiélago de islas llamado Cuba, hoy el régimen está distribuyendo por esa libreta de racionamiento la sal del trimestre, diciembre, enero y febrero. O sea que ni con la sal llegan puntuales a lo prometido al cubano. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Potentigado, Soldado Nápoles, América Noticias. Rolando NPP, América Noticias. Gracias.